Los insumos para el campo, como los pesticidas, agroquímicos y nutrientes, han incrementado sus costos, perjudicando de manera considerable a los campesinos. Por ello, en el municipio de Huaquechula, a través de la Dirección de Gestión, se llevó a cabo una jornada de capacitación para que aprendan a realizar sus propios nutrientes, pesticidas, compostas y, sobre todo, ahorrarse una importante cantidad de dinero. En este sentido, el director de dicha área, Juan Cruz González, indicó que es por ello que los campesinos ahora pueden crear sus propias compostas, abonos, pesticidas, entre otros, con una disminución de hasta el 50% del gasto. Un bulto de abono actualmente tiene un costo de mil pesos y con estas técnicas pueden prepararlo hasta en un 50% menos. Con estos talleres, se espera que poco a poco los productores del campo se animen para crear abonos y pesticidas orgánicos. Todos ellos se elaboran con las cáscaras de fruta, con algunos residuos orgánicos o desechos también, pero lo más importante es tener la intención de que con esto, sus productos, incluso los que se generan con el campo, van a mejorar. Hay una preocupación por parte del gobierno de Raúl Marín Espinosa sobre el tema del precio de los fertilizantes. A nivel mundial se ha dejado de producir, hay varias causas, una de las cuales es el alza del costo del gas que se utiliza para la producción, las empresas han disminuido su volumen total que producen y eso les pega directamente a los productores. Al día de ayer, por ejemplo, la urea, que es uno de los productos que más se utiliza, estaba cotizada en 23 mil pesos la tonelada. Eso significa que se ha ido a más del 100% de incremento en su costo. Entonces, lo que nosotros proponemos es darle alternativas al productor. Alternativas que son amigables con el medio ambiente. A nivel mundial, la superficie agrícola cada vez es menor y la calidad de suelo es degradado cada día. Entonces, queremos darle la alternativa de cómo elaborar un foliar a bajo costo y que puede reducir hasta un 40 o un 50% del uso de fertilizantes químicos. Y la otra alternativa es que aprendan a elaborar la composta para ir mejorando los suelos. Composta que la vamos a obtener de hojas de árboles frutales que tienen en casa, desechos de cosecha, rastrojos, algunos estiércols del ganado, bovinos, caprinos, borregos, gallinas también que tienen en casa. Todo eso, procesarlo y poderlo incorporar en los suelos de sus parcelas. Muy bien. Y entonces, ahorita ellos van a aprender a hacer todo este tipo de abonos, digamos, ¿no? Y además que van a ser hasta orgánicos. Sí, efectivamente, que son amigables con el medio ambiente. Van a disminuir los costos de producción y les va a beneficiar directamente en su bolsillo. Claro. ¿Cómo cuánto podría llegar hasta ahorrarse? El 50%, hasta el 50% en los costos, aplicando el foliar, aplicando las compostas en los terrenos, pueden beneficiarse los productores. Muy bien. Para Contextos Noticias, Jessica Ayala.